Ando con Vivi y la madrina, como te tengo que explicar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Parece que se te olvidó, que con nosotros tú tienes que contar Que con nosotros tú tienes que contar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!